Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Esta vez les quiero mostrar mi colección de perfumes. Quédense conmigo para ver si ustedes tienen algún favorito de los que yo tengo. Y déjenme saber en sus comentarios, aquí abajito, déjenme saber cuál fue su preferido, cuál es su favorito. Y vamos a comenzar. Aquí en la mano izquierda tengo los que uso en un día regular. En medio tengo los que uso para un evento especial, una fiesta, un sábado o domingo. Y en esta esquina tengo mi perfume preferido, que es de Jessica Simpson. Y como pueden ver, tengo es, tenía el pequeño. Y tenía el pequeñito. Luego este es el, se puede decir que el mediano. Pero sí, aquí, estos los tengo en un lugar especial. Y pues sí, casi la mayor, la mayor parte de mis perfumes, de mis fragancias, son, han sido un regalo. Y pues casi, y los demás, pues son compras que yo he hecho. Por ejemplo, este que es mi favorito. Mi Jessica Tour. Este fue un regalo de mi esposo. Este de aquí, Dolce & Gabbana, The One. Este también es, fue un regalo de mi hermana. Este de aquí, de Jessica Tour. Fue una compra que yo hice. Aquí atrás tengo el original. El primerito que era de la, de la colección de Jessica Tour. Este es el original. Casi la verdad, no me gusta este. No me gusta, como huele, huele más, tipo madera. Como, no sé, tiene un olor que no, no, la verdad no me gustó. Este de aquí, tiene un aroma muy fresco, muy juvenil. Este de acá, Chloe, fue un regalo de mis hijos, del Día de la Madre. Y como me encantan, la botella chiquita, como que la puedes poner en tu bolsa y así. Este de Prada, fue un regalo también de mi esposo. Este también, el de, este lo acabo de adquirir. El Yellow Versace. Y la razón por la que últimamente, solamente he estado adquiriendo empaques pequeños. Porque realmente no, no quiero, estoy probando a ver cuál realmente me llama la atención. Este de aquí es uno de Victoria's Secret. Este, ese solamente es como un glow, que te puedes poner en tus manos o en tus piernas. Pero es un perfume muy suave, muy tropical. Versace, aquí está su empaque. Tan bonito, tan pequeño. Este, el amarillo, quiero decir que es mi favorito. Y claro que sí, tal vez lo voy a comprar en, en grande. Me gustó más que el, el empaque rosita. Chloe es definitivamente mi favorito. Mi favorito también. Jessica Tour, Dolce & Gabbana. Y sobre todo. Este es, um, mi mayormente favorito. El de Jessica Simpson. Ya necesito comprar el otro, la botella más grande. Este era un pequeñito. Esta es la botella más grandecita. Y también tengo el que es para bolsillo. Lo tengo en, en, el que es para bolsillo. Me encanta, ya se me va a acabar. No sé dónde adquirir el otro. El de acá atrás. El de acá atrás. Este no lo he abierto. Es el de Pop Electric Music. Ese, tal vez nada más lo tengo de adorno. Es el color morado, mi favorito. Ahí tengo una velita que huele a sandía, muy rico. Y estos de acá, como dije, este lo conservo. Fue un regalo de mi mamá. Es un Tommy Girl. Ustedes saben que huele mucho... Muy rico. Como que andas... Me recuerda como que te vas a poner un outfit, jeans de chamarra de mezclilla. Un, algo que traigas de... Esto me recuerda ese olor. Muy juvenil. Este de Barberry. Sí, creo que es este... También es un olor muy suave. Y el morado es mi favorito. Este de Britney Spears. También lo tengo que conseguir de nuevo porque este ya se me acabó. Este también... Estos, yo los compré. Estos de este... De este lado izquierdo. Este que es uno de... De la tienda... Rue 21. Es un olor suave a fresas, a tropical. Un olor muy... Muy dulce. Este de Rihanna. Que también es uno de mis favoritos para el diario. Este también lo adquirí en... Este lo adquirí en... En Sephora. Y fue un... Un perfume por tiempo limitado del Hello Kitty. Se me le cayó su moñito aquí. Pero sí, este lo tuvieron por un cierto tiempo. No sé la verdad si todavía lo siguen teniendo. No, no he checado. Y este... Este muchachas me encantó. Es por... No sé si muchas conocen la presentadora Bárbara Bermudo. Que estaba en Univision 23. Por la compañía Sermat. Este es perfecto para si trabajas en una oficina. Es un olor sumamente... Presentable. No es muy fuerte. Es un olor suave. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y este... Me encantó este detalle. Que tiene como un diamantito aquí adelante. Me encantó el empaque. Muy bonito. La verdad que... Que se sacó un 100. Bárbara Bermudo. Por haber... Sacado esta presentación de esta fragancia. Muy, muy, muy bien. Muy bien por ella. Y por último muchachas. Aquí atrás. Solamente les voy a mostrar... Los que tengo de... Para bolsillo. Ya les había enseñado este. Que es el de mi favorito de Fancy. Creo que sí. El de Jessica Simpson. I Fancy You. Este es el... Para bolsillo. Este de Victoria's Secret. También me encanta el... El empaque. Como trae su moñito. Me encanta. Y otro de Dolce & Gabbana. Rose the One. Este también es... Un olor muy fresco. Muy... Muy adecuado. Para si trabajas en una oficina. En cualquier trabajo... Importante. Este lo recomiendo para... Para ti. Y tengo otros cuantos. Que me gusta usar. De vez en cuando. Que nada más... Quiero usarlos una vez. Porque la verdad chicas... La verdad que a veces este... No sé ustedes. Pero yo no... Una semana me puede gustar Prada. Otra semana me puede gustar Chloe. Estoy obsesionada ahorita con... Con el de Versace. Y por eso no quiero comprar... Y por eso no quiero comprar... En botellas grandes. Porque... A mi me pasa... Que... Me gusta... Una semana y ya para la otra no me puede gustar. No sé si ustedes también... Pasen por eso mismo. Pero si aquí tengo unos cuantos más... En... Travel Size. Para... Que los eches en tu bolsillo. Y vámonos. Y si muchachas... Aquí fue mi colección... De fragancias. Déjenme saber... Cuál fue... El que les gustó más... O cuál es el que ustedes tienen. Cuál me recomiendan. Porque claro que sí... Quiero seguir... A hacer mi colección... Un poquito más grande. Pero si esto es... Por el momento... Es todo lo que tengo. Muchas gracias por mirar. Muchas gracias por... Tomarse tu... Su tiempo para... Para este... Video.